Música Muy buenas a todos gente, Máquinez, bienvenidos a la nueva sección del canal Frente de Batalla En el vídeo de hoy gente os voy a explicar todo con más detalle de esta sección Ya que en el vídeo anterior lo comenté un poco por encima para ver que os parecía la idea La verdad es que gustó muchísimo gente lo cual me alegra un montón Y espero que tengáis ánimos de participar A ver, en este vídeo de hoy voy a explicar pues las reglas, las normas, en qué consiste y todo, ¿vale? Lo primero que quiero dejar claro gente es que esta sección va a ser en 3DS Ya que las normas que quiero poner para muchos de los desafíos de los que vamos a tener en esta sección No se pueden hacer en Pokémon Shoudan, ¿vale? Así que la sección va a ser únicamente para 3DS A ver, ¿en qué va a consistir? Muy fácil, para quien se acuerde o quien haya jugado a Pokémon Esmeralda Ya sabéis que al final del juego teníamos el frente de batalla El frente de batalla original al que le tengo cariño Y en ese frente de batalla teníamos como 7 desafíos, ¿no? En la torre de batalla teníamos que conseguir 70 victorias, creo Para poder tener un combate contra la dama de la torre, ¿vale? Y así diferentes en cada uno Pues aquí vamos a tener igual De hecho gente, incluso tenemos nuestros propios símbolos personalizados para cada desafío Así que evidentemente hay que darle las gracias a Ricky por esto Ya que ha sido él quien se ha currado los 7 símbolos, ¿vale? Y la verdad es que han quedado muy muy chulos Como ya digo gente, tenemos 7 desafíos para esta sección El frente de batalla Y voy a empezar por explicaros la torre de batalla La torre de batalla va a tener combates individuales Combates de 6 contra 6 Y las reglas de esos combates van a ser las reglas del canal Es decir, las reglas de la Tier NU, ¿vale? Tendréis el vídeo abajo en la descripción, ¿vale? Os dejaré un enlace con el vídeo De todas maneras, ese es el vídeo trailer del canal Así que podéis verlo cuando queréis Simplemente pinchando en el canal Ya lo veis directamente De todas maneras, pues abajo en la descripción lo tenéis Así que la torre de batalla Van a ser combates individuales Combates de 6 contra 6 Con reglas de NU Y quien mande en la torre El as de la torre Va a ser el caballero de la torre Revenant Así que para ganarle Para llevaros ese símbolo Si salís elegidos Que después diré cómo participar Tendréis que vencer en un combate De 6 contra 6 Por otro lado, aquí tenemos La sierpe de batalla Que van a ser combates Rotatorio O giratorio O como se llame Creo que es rotatorio ¿Vale? De todas maneras Seguro que me corregís abajo en los comentarios Así que no hay ningún problema Serán combates que ya digo Rotatorio Combates de... Creo que son los rotatorios Creo que son 4 contra 4 No estoy muy seguro Pero creo que sí, ¿vale? Y también van a ser con reglas de la Tier NU Y el rey de la sierpe Va a ser Joakas Joakas se encargará de la sierpe Y si le ganáis Pues conseguíais El símbolo de la sierpe Por otro lado, gente Tenemos la fábrica de batalla Este me pareció bastante curioso Y bastante chulo Como ya dije En la fábrica de batalla Cuando nos enfrentábamos a Sabino Desde el momento en el que entramos Tenemos un Pokémon al azar O sea, nos van a elegir 6 Pokémon Elegimos 3 Y conforme vayamos venciendo a los rivales Vamos quedándonos con un Pokémon de los rivales Bien Para nuestra fábrica de batalla, gente Lo que vamos a hacer es que Vamos a tener al azar Y a la persona que sea el aspirante Los dos me van a tener que decir a mí Qué Pokémon quiere que lleve el otro Es decir, el azar me dirá a mí Qué Pokémon quiere que lleve el aspirante Y el aspirante me dirá a mí Qué Pokémon quiere que lleve el azar De esta forma Nadie juega con ventaja Los dos me van a decir a mí Qué Pokémon quiere que lleve el otro Y yo os diré los Pokémon Que vuestro rival Os ha pedido que lleve Para que no haya Como trolleos Por así decirlo Sí que sería muy divertido Ver un combate de Magica Contra Caterpie, por ejemplo Pero para que no haya trolleos Las reglas de esta categoría De la fábrica de batalla Van a ser que solamente Se valen fases finales En caso de que haya pre-evoluciones Por ejemplo Valdría Farfetch'd Que no tiene ni evolución Ni pre-evolución Pero por ejemplo No valdría Charmander ¿Por qué? Porque esos ya van a valer En otra categoría Que explicaré ahora después Así que solamente van a valer Evoluciones finales O Pokémon que no tengan Ni evolución Ni involución ¿Vale? Eso creo que queda Claro Pepe me dirá a mí Que Pokémon quiere que lleve Peppa Y Pepe me dirá a mí Que Pokémon quiere que lleve Pepe Y quien se va a encargar De la fábrica de batalla ¿Vale? Va a ser el jefe De la fábrica Wonkorota Él se va a encargar De esta categoría Así que si queréis su símbolo Pues ya sabéis Va a tener que vencerle Con los Pokémon Que él os diga E intentar que él No os venza Con los Pokémon Que vosotros le digáis a él Vamos con otro desafío Gente Vamos con el dojo De batalla Donde se van a celebrar Combates triples Van a ser combates triples De 6 contra 6 ¿Vale? Con las reglas De la tía Ereñeú También Y quien se va a encargar De esta modalidad Va a ser el maestro Del dojo Kirito Así que Para conseguir su símbolo Ya sabéis Que tenéis que hacer Gente Vamos con otro desafío Vamos con la pirámide De batalla Donde se va a encargar El rey de la pirámide Diegamer Y van a ser combates De Little Cap Las reglas De esta modalidad Gente También las podréis Encontrar abajo En la descripción ¿Vale? Las reglas De la Little Cap Son que solamente Valen Pokémon Bebé Que no pueden estar A más de nivel 5 Y todo eso De otra manera Como ya digo Tendréis la regla Abajo en la descripción Y quien se va a encargar Va a ser Wonkorota Vamos con otra categoría Gente Vamos con la cúpula De batalla Que van a ser Combates dobles 2 contra 2 Con equipos De 4 Pokémon ¿Vale? De 2 contra 2 Y quien se va a encargar De los combates dobles Va a ser el astro De la cúpula Moragas Así que Para vencerlo Tendréis que hacer Un combate doble E intentar llevaros Su símbolo Vamos con el último desafío Gente Donde tenemos El palacio De batalla Y quien se va a encargar Del palacio De batalla Va a ser el amo Del palacio Lobo Es el mismo Que en el alto mando De blessure El lobo ¿Vale? Así que Para intentar ganarle A él Tendréis que ganarle En un combate Totalmente al azar Ya que va a ser Un combate De metrónomos Yo me encargaré De daros los Pokémon Que sean Que lleven El metrónomo Para que tanto Lobo Como vosotros Lleguéis al mismo Pokémon Para que no cambie nada Así que Por eso No os preocupéis Los metrónomos Ya me encargo Yo de Daroslo Gente Así que Estos son Los 7 Ases Del frente De batalla Para que Los conozcáis Para que sepáis A que modalidad Os enfrentáis En cada desafío ¿Vale? Y ahora voy a explicaros Cómo participar El cómo participar Es muy Muy sencillo Abajo En los comentarios Basta con que digáis Quiero participar O participo Seguido De vuestro Arroba De Twitter Al igual que el mío Es Arroba Nelgakure Pues ponéis El vuestro Ya sea Arroba Pepe Arroba Peppa O como sea Vuestro Arroba Para que me sea A mí más fácil Ponerme en contacto Con vosotros Y decir Ha sido seleccionado Ha sido seleccionada Tienes que enfrentarte A estas personas Y ya Entonces Una vez que salgáis Seleccionado Como participante Tendréis que elegir A uno de los 7 Poneros en contacto Con esa persona Con ese As del frente Haced el combate E intentad ganarle Si le ganáis A los 7 Os darán los 7 Símbolos Por cada uno Que vayáis ganando Recibiréis un símbolo Que se verá Reflejado en el layout Como el que estáis viendo Por aquí Os desvelo Un símbolo El resto No lo voy a desvelar Tendréis que ir Descubriéndolos vosotros Y al final Cuando O bien Hayáis ganado A los 7 O bien Hayáis acabado El desafío Porque habéis perdido Os enviaré El layout Como recuerdo A los que Hayáis perdido Vale A los que Ganéis este desafío Os obsequiaré Con un equipo Competitivo Totalmente A vuestro gusto Me enviáis el equipo Me decís Como lo queréis Y yo Os preparo El equipo Así que Gente Un poquito más Creo que no me dejo Nada Bueno decir que la sección Va a ser los domingos Vale Como hoy Por eso hago este vídeo Hoy Para que la sección Sea los domingos Creo que no me dejo Nada Para participar Abajo en la descripción Abajo en los comentarios Ponéis Participo O el seguido De vuestro Arroba De Twitter Y Poquito más Gente Si os ha gustado Este vídeo Pues le podéis Dar a like Comentar si queréis Participar Y cualquier duda Como siempre digo Me la ponéis en los comentarios Y ya sabéis Que siempre 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 Os respondo Así que gente Ya sí que me despido Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!